muy buenas gente y sed bienvenidos a nimbir rails y aquí estamos ya que habéis pedido bastante en el vídeo anterior que hicimos en el vídeo pues un poco de presentación del juego ver un poquito la review y demás y habéis pedido que haga una pequeña serie o una serie así que la verdad es que os ha gustado bastante chicos y me alegro bastante por ello así que pues vamos a intentar vamos a intentar de momento de momento no os preocupéis chicos que ya habrá más pero de momento puedes hacer un poco las líneas de cercanías en del gran bilbao pues ya visteis que hicimos en la línea número 1 la línea c1 de cercanías obviamente no se pudo poner todas las estaciones porque básicamente las pilla todas pero bueno vamos a intentar hacerlo vale obviamente ahora vamos a hacer por la línea número 2 en la línea c2 como digo no van a estar todas las estaciones de acuerdo alguna fallada alguna se quedará sin sin colocar pero bueno intentaré que sean las menos posibles después habrá otros capítulos pues con la línea c3 y ya a partir de ahí empezaremos a plantear las líneas de renfe verdad la línea de la red nacional de los ferrocarriles españoles pues partiendo desde bilbao pues con la línea paz a burgos madrid etcétera y luego pues buscaremos líneas más o menos pues madrid en barcelona por ejemplo en la línea grave para un poquito de todo vale intentaré ya os digo en voy a intentar dentro lo que cabe y dentro de mis posibilidades crear las líneas lo más fieles los más real posible vale obviamente no tengo un mapa como tal el que me dé todo el trazado pues por ejemplo que la línea venga por aquí haga estos circulitos tal y cual eso no tengo así que no será un trazado 100% real pero intentaré que pase por todas las ciudades que pasan realmente las líneas ferroviarias así que venga dicho todo esto vamos a dejar esto que vaya un poquito ahí a su bola por cierto una cosita como veis tenemos a los trenes que se están siguiendo entre ellos vale hay varias y tengo pensado aunque no lo he probado todavía como creo que se puede que se puede evitar esto dentro de lo que cabe uno de ellos es obviamente los horarios de los trenes o verdad pues que uno salga por un lado y otro salga de otro como veis por aquí por ejemplo le podemos indicar que éste pues salga en vez de por indalecio prieto pues que salga directamente desde santurchi ese día lo mismo aquí que salga desde santurchi vamos a ver dónde estás aquí este pues que salga desde bilbao bando a bilbao bando hasta arriba lo mismo por aquí y de esta forma pues intentar evitar lo más posible pero bueno ya buscaremos más fórmulas no os preocupéis pero bueno de momento vamos a dejarlo esto así a ver santurchi ahí está muy bien en teoría ya estaría esto cambiado pero no en este obviamente verdad como veis ha cambiado así que perfecto chicos muy bien bueno pues acaba de salir de ola veaga también puedes poner que esté un tiempo en las estaciones el tiempo de carga y demás pero bueno iremos probando cosillas bueno aquí tenemos la estación de desertu baracaldo lo voy a cambiar el nombre aquí a ver desertu baracaldo o desierto baracaldo vale perfecto vale pues como veis aquí tenemos la vía para el otro andén que es el andén que nos va a llevar por la línea c2 vale esto sería el tronco común por aquí y a partir de aquí pues la línea c2 se desvía por este lado vale pues nada vamos a ir montando a ver desvío ferrovia dios chicos lo haremos dentro del túnel realmente no está dentro del túnel pero bueno ya va ya tendréis no y ahora ya pues a tirar vía 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 aquí así y así chicos bueno pues ya tenemos esta parte hecha están circulando no sé vale perfecto bien no se puede girar mapa que algunos habíais comentado el mapa es así es plano ese mapa 2d así que bueno de momento chicos es lo que hay pero bueno irán mejorando irán cambiando cosas no os preocupéis que en principio irá modificando cosillas esto podría haberlo tirado vamos a ver si lo puedo mover un poquito para que vaya más o menos como la vida real que va más o menos en paralelo las vías incluso esta vía se une por aquí pero bueno de momento lo vamos ya os digo que no es complicado hacer una vía o una línea lo más real posible pero bueno claro aquí tenemos un problema y es que esto nos va a putear con lo cual el trazado tampoco va a ser real así que tenemos que hacer esto un viaducto a ver vamos a ver segundito a ver vale a ver tenemos que ir la siguiente estación es urban galindo es la zona de galindo que si no recuerdo mal está por esta zona sí exacto iba a decir urban galindo no es galindo no urban aquí yo creo que por aquí más o menos realmente no es un trazado esto ni muchísimo menos pero bueno para que os hagáis una idea más o menos e irá por arriba si no esto se va a poner a tener pues un huevo de de pasos a niveles y demás vale aquí está galindo que es donde debería de estacionar el tren más o menos pues la podemos poner la estación igual aquí no y podemos esta carretera pues sí porque no nueva estación y ya sabéis y que pilló ah vale claro no 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 tiene que ser grande 140 metros que creo que es lo que pusimos ahí vale yo creo que aquí 140 metros será no lo que hemos puesto de tamaño de las estaciones verdad pues ahora mismo no me acuerdo aquí lo dice y opa vamos a ver un segundito chicos y pues no me lo dice viaducto viaducto 320 túnel no quiero la estación la estación la estación bueno pues vamos a ver ah no así aquí lo dice así aquí si os fijáis un poquito ahí 140 metros perfecto vale es que no me acordaba venga pues vamos a seguir por aquí vale tenemos aquí la estación bueno la linda aunque pones estado no 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 es bien la siguiente estación o la siguiente parada sería en el en Trapa vale el valle creo que eso está más o menos pegado a esto que esta sería la carretera nacional la 634 si no mal estoy informado así que y más o menos creo que bueno igual sí sí esta es la carretera nacional exacto sí porque esta luego baja para abajo esto va para la zona de Galindo sextao y la frontera la muda entre sextao y Baracaldo vale perfecto pues entonces vale aquí pues la vamos a poner pegadito a la nacional ¿no? más o menos vamos a intentar hacer lo más real que podamos vamos a poner 140 metros y muy bien siguiente sería la estación de Urioste exactamente no sé dónde estaría colectada aunque como veis esto pega así que lo vamos a poner aquí en este lado vale total que más nos da un poquito igual vamos a ver vamos a ponerlo aquí y así que pasa por encima de la carretera y así y esto pues lo ponemos un poquito y lo ponemos un poquito así y así pasa por encima de la carretera le jodemos a la a la peña pero que se fastidio ¿verdad? vega pues la siguiente sería Sagrada Familia que creo que está por este lado creo pero como veis es demasiado cerquita así que tiraremos ya para la ciudad de Hortuella así que Hortuella ¿por dónde lo podríamos colocar? a ver el tren va a venir por aquí lo ponemos encima del colegio Charcoaga no vamos a ser puñeteros vamos a ponerlo por aquí por ejemplo venga a ver vamos a poner que pase por encima de la carreterilla esta cogemos esto y un poquito ahí estamos muy bien Hortuella ya estaría la siguiente sería Pucheta vamos a ver dónde queda porque me estoy perdiendo ahora mismo me estoy perdiendo vale Pucheta está por aquí luego tendríamos que ir a Gallarta y luego a Muskis así que Gallarta tiene que andar por aquí creo ¿no? entiendo Pucheta está aquí y ¿dónde carajos está Gallarta? esto es San Julián Muskis pues no sé dónde está Gallarta chicos tócate los pies me estoy perdiendo a ver Pucheta pues lo podríamos poner por aquí más o menos ¿no? más o menos sí yo creo que sí pues se va a quedar la gente de Gallarta pues sin estación ferroviaria pues no lo encuentro no sé dónde igual es que no aparece por aquí o es más pequeñito y te tienes que acercar mucho más pero tendría que estar por aquí igual es aquí igual San Fuentes ah mira está aquí está aquí Gallarta ¿dónde te ibas Gallarta? al lado de Avanti Ciervena vale pues aquí lo vamos a poner que estaba perdidísimo chicos madre mía vale a ver ¿por dónde lo podemos tirar? por aquí mismo o igual ¿no? lo pasamos por encima del colegio es de llanto más por saco a ver 140 metros ya sabéis como siempre 142 por aquí y por aquí reducimos un pelín y nos evitamos ¿eh? ahí está chicos Pucheta lo tenemos por aquí así que Pucheta por aquí te vas y el sentido de de Musquis aquí está Musquis ¿y el bosque ¿dónde lo vamos a dejar? pues por aquí mismo total me da un poco exactamente igual que este es el final de vía ahí está y Pucheta ¿dónde andas? ¿o dónde te he dejado Pucheta? cago en ahí estás vale pues mira te lo voy a poner en medio del pueblo ah toma no queréis estación ferroviaria pues toma en todo el pueblo bueno ahí está más o menos no están todas ya os digo faltaría la Sagrada Familia o Sagrada Familia que no sé muy bien dónde está y las colocaciones pues seguramente no sean sus colocaciones originales ¿vale? o sea que tampoco no me peguéis por ello chicos vale pues tiene que venir por aquí así que vamos a ir por este lado tendrá que pasar por encima del río por toda esta zona de ese estado pues mira allá allá que vamos por aquí que pase así muy bien perfecto me gusta como queda me gusta vale pues hacemos que llegue hasta aquí y a partir de aquí pues que pegue ya el bajonazo a tierra ahí está muy bien y esto pues básicamente a ver lo ponemos así un poquito así vale ¿por qué no puede? porque esto tiene un paso a nivel más nivel uff espérate vamos a intentar moverlo ¿eh? no así no este paso a nivel me va me va a tocar los cojones chicos vamos a ver bueno como está a la entrada de la estación pues mira que baje velocidad el maquinista venga pues seguimos un poquito por aquí chicos vale esto si voy por aquí mira pues se lo permite esto ya es una highway así que pues viaducto que te crió ¿no? si es que no queda otra aquí está claro aquí está la zona de autopista madre de dios la que vamos a tener que liar por aquí venga ahora esto así más o menos hombre podríamos ir aterrados también ¿no? pero este no es un metro vale 120 bueno a ver no es que sea la alegría de la huerta ni nada por el estilo pero bueno incluso si hacemos un poquito así el cabra un poquito asado pues podemos hacer que más o menos esto vaya a mejor velocidad ahí está vale me gusta vale ahora esto tiene que ir así pues así lo ha decidido el pueblo ostras no 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 claro no lo he aceptado ¿verdad? ahora lo acepto vale cago en la mar que se me va para cuenca esto un segundito quedaba liado ahí hay que tener mucho cuidado con esto eh chicos que la liamos parda vale a ver como puedo buscar ah esto también me lo detecta que asqueroso ¿te lo puedes creer? claro la putada es que esto es la rotonda y claro le vamos a putear pero hay que tener marcillas por cierto hay que intentar no tener muchos pasos a niveles de seguidos porque el juego lo penaliza ¿vale? por una parte es más o menos un poco obvio ¿no? así y ahora así vale y ahora pues buscamos un poquito la curvatura pues más o menos así vamos a ir buscando un poquito ahí vale yo creo que así más o menos yo creo que está bastante bien ahora esto tiene que hacer una super curva pues ala super curva ¿para qué queremos más? ¿no? contigo Tomás y ahora esto tiene que venir por aquí así ahí por medio del prado vale vale quitando esta curvita bueno me puede gustar me puede valer vale ahora tenemos que venir a Gallarta bien pues ya verás por medio del pueblo esto igual lo metemos bajo tierra ¿no? no vamos a putearles tampoco ¿verdad chicos? mira pues justo la estación que salga después ahí venga perfecto me gusta ahora ya que venga hacia arriba a ver si lo pongo así ¿todo soterrado? no hombre tampoco es plano que quedamos muy mal chicos venga pues así se queda no 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 che quieto pero venga y ahora no le gusta vale así 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 es un poco toca pelotas el juego ya os digo es buscarle un poquito el truquito ¿eh? del almendruco a ver dónde nos deja uff no esto hay que retirarlo más pues así se queda así se queda chicos ni más ni más contigo Tomás vale ahora tenemos que ir a Pucheta así que nueva vía vamos por aquí una super curva venga y esto así vamos a mover un poquito para que no sea tan asado ¿verdad? vale pues así más o menos bien me gusta me gusta como queda chicos me gusta ya me diréis qué os parece venga pues esto pues es prácticamente está tiradísimo es casi casi una línea recta y pasar por en medio el pueblo ahí así así muy bien esto pues así mira 100 por hora vale 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 fuera vamos a retirar este último trazado lo vamos a convertir en elevado esta parte para salvar todo esto así así y así ahí estamos chicos perfecto bueno pues ya tenemos hecho la línea C2 vale así que líneas cercanías línea 1 vale vale le he puesto eso vale pues vamos a crear una nueva line de color rojizo también obviamente porque es cercanías es el color rojo nombre pues cercanías línea 2 el precio del billete pues como esta es un poco más larga y nos ha costado un huevo pues 2,50 2,50 ahí estamos muy bien pues vamos a añadir ¿no? en este caso vale los trenes salen de aquí pues nosotros le pondremos que salga que salga de algún lado ah no claro que esto es el waypoint espera espera ahí está le vamos a decir que salga de la línea de la estación A vale ahí muy bien chaval buru por supuesto claro esta final es compartido así que por aquí por aquí por aquí ahí muy bien perfecto chicos perfecto ahí estamos vale aquí ya se se separará de la línea es verdad es verdad que lo tengo que construir vale no pasa nada vamos a ver que claro no me he acordado boil boil 95 millones nos ha costado así la broma vale y vamos a ir continuando después de ser tubar a caldo pues para acá a ver si me lo añade vale perfecto va añadiendo ahí estamos muy bien ahí estamos very well very well manual ahí así muy bien y muskis perfecto bueno y ahora claro la vuelta así asado así también por aquí también por aquí por aquí en barakatón también no 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 eliminar y bien que no sé cómo se podría meter por ahí pero bueno no están hechos los cambios de aguja que realmente sí que hay pero no no los he puesto ahí estamos perfecto chicos ya tenemos el la línea número 2 así que tenemos que comprar por supuesto los trenes así que vamos a comprar un nuevo tren en este caso pues el mismo que los estos pues la UT470 y así se queda color rojizo por supuesto vamos a ver así y compramos un tren muy bien ya lo tenemos ¿verdad? no no lo hemos no lo hemos comprado ahora bien pues lo mismo tenemos que hacer lo mismo que en el otro lado así que vamos a poner más o menos por aquí por las 6 perdón vamos a borrar todo y hacer un nuevo que si no no nos deja que se me va la olla aquí tenemos y ya sabéis arriba y abajo arriba y abajo arriba abajo arriba abajo y bueno los fines de semana pues que acabe a las 2 por ejemplo y que empiece a las 7 por ejemplo al final da un poco igual vale pues ya epa 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 ya lo hemos liado ya lo hemos liado chicos borramos el slot ahí está si os lo liáis pues bueno siempre podéis hacer esto ¿vale? bien pues en de los lunes de 0 a 6 de la mañana pues que se guarde en el este a ver que se guarde en el este a ver ahí no sí vale muy bien y a partir de aquí de las 6 en punto no las 5.59 desde las 6 que la línea cercanías y que salga desde a bando indalecio priveto muy bien por lo mismo por aquí tenemos que hacer lo mismo pues nada lo hacemos store estorado y aquí a la línea número 2 ahí está y en este caso pues va a salir desde mosques a ver dónde está mosques frontón vale luego habrá que cambiar los nombres pero le ha puesto frontón esto es lo mismo pues store decimos que aquí se guarde y aquí pues lo mismo le ponemos desde las 6 en punto de la mañana y más vale que el maquinista sea puntual y sale desde indalecio muy bien pues lo mismo por aquí store in the pot y lo estacionamos ahí y aquí pues desde las 6 en punto cercanías línea 2 y que salga desde frontón chimpón ahí está aquí cero muy bien store y esto aquí y aquí desde las cero cero seis en punto muy bien pues pic línea 2 eh abandono exacto sí aquí pues claro esto está funcionando hasta las dos hemos dicho las dos cero cero muy bien para el fin de semana esto pues aquí que se guarde en el depot y luego aquí desde las siete chicos desde las siete hay que dejar que duerman los maquinistas tampoco es plan línea 2 y saldrás desde el otro punto desde frontón a a saber de dónde sales aquí lo mismo a las dos para la gente que pues vaya de fiesta a Bilbao y tal y cual no perdón esto no esto es storing de pote ahí está de poteo y a las siete de la mañana pues de vuelta a casa ahí estamos muy bien perfecto pues ya tenemos montado el tren este tren nuestro tren marcha ahí está marchándose de la estación así que guay chicos guay del paraguay bien pues vamos a hacer la misma línea la jugada pero para que no se peguen luego los trenes vamos a hacer que salga el otro compramos un nuevo tren eso primordial ahí está por chase y no vamos a copiar vale vamos a hacer otra vez el slot nuevo que ya veis se tarda un poquito sí pero vale a ver que lo podría copiar directamente vale pero bueno porque luego le pongo que me cambio de las estaciones sí lo sé pero es igual que más da ahí y ahí vale ya tenemos el new pues le decimos que se guarde un depósito por supuesto tiene que guardarse aquí vamos a acercar porque si no lo va a pillar los dos y tampoco mola esto desde la 6 en punto línea 2 y este ya sabéis que salió desde abando pues este sale desde el otro punto y ya está esto pues lo mismo al depotin ahí estamos y aquí también estamos línea 2 Bilbao Indalecio por aquí al depot al depot y aquí a circular por la línea 2 incluso se puede hacer que un día esté por una línea otro por otra que es lo que más o menos suele ocurrir pues un tren un día está en una línea depende del servicio etcétera etcétera pero bueno en este caso vamos a poner que siempre vayan por las mismas líneas los suyos y ya está luego en un futuro que ya veamos cómo van los servicios que necesitamos y demás pues ya plantearemos mejores las rutas etcétera etcétera pero bueno de momento yo creo que así ni tan mal vale esto tiene que ser el frontón chimpón vale esto serían las dos on point ahí ahí y ahí y esto pues a las claro esto es a las 7 ¿verdad? sí no sé por qué se ha puesto tan cerca no pasa nada ahí está bilbao bando esto ahí hasta las 2 en punto ahí está esto in the pot hay pot ah claro pick pot pot y esto pues lo mismo a las 7 en point ahí estamos seleccionamos línea 2 y que salga desde el otro lado frontón chimpón muy bien pues ahí está un segundo chicos que me están llamando por teléfono un segundito bueno chicos pues llamada atendida y pues parece que no que no me ha servido mucho porque han salido también del mismo sitio bueno supongo que será la primera ruta digo yo ahí están los tres ahí están los dos pisándose tocándose las bowling por cierto aquí como veis podéis poner el tiempo en las estaciones no me ha acordado donde era creo que lo de las líneas aquí stop time puedes indicarle cuánto tiempo quieres que esté parado en cada estación y demás vale que eso se me olvidó comentaros y ahora no me ha acordado donde estaba sinceramente vale bueno esperemos que el siguiente día pues funcione vamos a pasarlo rápido para ver si el siguiente día los trenes salen por donde tienen que salir vale vamos a verlo chicos bueno pues ya veis que han empezado a salir los trenes este va por aquí este va por aquí este va por aquí este va por aquí así que cada uno ha salido por la estación que ha creído conveniente es decir por la que le hemos marcado que salga aquí está la C1 C1 ah vale igual es el nombre que le he puesto a los trenes bueno a saber bueno pues aquí están chicos los trenes el tiempo que se está y demás en las paradas ahí se acaban de cruzar los trenes muy bien vale bueno este seguramente le pillará a este también claro al final ostras cuánta gente hay aquí ¿no? a frontón quieren ir 218 pasajeros joder los baracaldeses chicos quieren ir todos a muskies a la playa claro que sí joder a ver de la de 9 es esta eh pues voy a ir al paraguay ¿no? no eh qué pasote pues nada jaja mira ahora se han cruzado ahí los trenes vale perfecto este está aquí este está yendo para allí así que vale más o menos parece que va bastante bastante bien así que nada vamos a ir dejando este segundo capítulo o primero después de la review como queráis llamarlo y nada chicos vamos a ir dejando como tico por aquí este capítulo y como siempre espero que os haya gustado muchas gracias por verme y hasta un próximo capítulo lo